Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Blackclore Mobile Estamos aquí en un videito más informativo En el cual vamos a hablar sobre qué personaje sacar de la llave Hoy, al final, lo vamos a tener bastante más sencillito Teniendo en cuenta que a partir de esta Season Solo tenemos dos personajes por Season Y hasta la Season 8, sin haber Season 7 No preguntéis por qué, no hay Season 7 Se pasaron de la 6 a la 8 directamente Pues, a partir de ahí, ya tendremos el problema De que no podremos seleccionar un personaje con la llave Sino que tendremos que esperar para poder conseguirlo a posteriori En cualquier caso, el sistema que van a implementar Para volver a conseguir los Seasonals es espectacular Vamos a poder conseguir cualquier Seasonal del pasado Cada vez que nosotros queramos, cada vez que consigamos esa cajita Pero hoy, pues bueno, vamos a hablar de las últimas llaves Al final, ¿no? Porque nos queda esta y nos queda la siguiente Porque nosotros tenemos ahora la Season 4 Tendremos la Season 5 Que es Magna y Charlotte Y se acabó Ya no tenemos más En cualquier caso, vamos a hablar de qué personaje sacar de la llave Como siempre Y en este caso, yo como estáis viendo por aquí Voy a sacar a Charmy ¿Por qué? Porque como siempre os he dicho Siempre os lo he dicho Si ya habéis sacado algún personaje en las Summons Que seguramente veáis las Summons y veréis que me he calentado Como siempre Siempre tenéis que sacar al personaje que no hayáis sacado Con lo cual Si yo he sacado a Noel He tirado 2, 3, 4, 5 multis He tirado el Pity Y he sacado a Noel Pero no he sacado a Charmy Por mucho que Noel me parezca superior Porque ahora lo hablaremos al respecto De cuál de las dos es mejor Si es que no tiráis Lo que tenéis que hacer es sacar a la otra Ya, pero que hace sí Es que full dupes Este personaje es muy bueno Da igual Conseguid a todos los personajes Seasonal siempre que os sea posible Porque al final Nunca sabes cuándo te va a servir A pesar de que hay algunos Que sí que son un poquito más mediocres Un poquito más pochos En realidad Pero, bueno Yo personalmente Pienso muy seriamente Que son personajes que tenéis que sacar Porque eventualmente Os pueden servir para cualquier cosa De hecho recordad Que aún está pendiente De que salga el PvP a tiempo real Y hay muchas strats Que se han estado viendo Con el PvP a tiempo real Que traen a personajes Que no se esperaban para nada Siendo uno de esos personajes Por ejemplo La Vanessa de verano Vanessa de verano Cuando salió un JP Fue como ¿Qué mierda es este personaje? Pero luego llega el PvP a tiempo real Y nos damos cuenta De que es un personaje Bastante más poderoso De lo que creíamos, ¿no? El PvP a tiempo real Es posible que cambie Muchísimas cosas De hecho el equipo monorrojo Es muy fuerte El propio equipo monorrojo Con Charmy Es también muy pero que muy fuerte Pero en cualquier caso Pues bueno Hay que esperar al futuro, ¿no? Por eso es importante Tener ambas copias Ambos personajes Si es que hemos conseguido Al menos una de ellas Tirando, ¿no? Dicho esto ¿Cuál es el personaje Que deberíamos sacar De forma objetiva? De la forma más objetiva posible Evidentemente El mejor personaje de los dos Sigue siendo Noel Noel es un pedazo de bicho Noel es un pedazo de monstruo Es un personaje Que va a estar molestando Constantemente Al equipo rival Va a estar quitándole Orbes de ulti Va a estar debufándoles El ataque mágico Va a estar debufándoles Constantemente Es realmente Desagradable Lo que hace este personaje Y también una de las cosas Más fuertes que tiene Es ese taunt Que puede hacer que obligue A cualquier enemigo A pegarle constantemente Ya sabéis que el taunt Evita que tiren Ciertas habilidades Los personajes Como por ejemplo Habilidades de support Habilidades de healing Básicamente cualquier habilidad Que esté tarjeteando A tus propios personajes Pero básicamente también Una de las cosas importantes Es que obligan A que ataquen a Noel Esta es una de las cosas Que en el vídeo De cómo equipar al personaje Pues tendremos más en cuenta Teniendo en cuenta Precisamente Que queremos que este personaje Sobreviva lo máximo posible Y bueno Lo veremos un poquito En su forma de equiparla ¿No? Al final es un personaje Muy molesto Como estáis viendo por aquí Vamos a estar reduciendo Constantemente Los orbes de la ulti del rival También vamos a bloquear El HP recovery Con esta habilidad Cosa que precisamente Counterea muchísimo A la Noel A la Charmy Perdón De esta misma season Que se basa también Muchísimo en las curaciones Y en general Muchos personajes Se basan en curaciones Y hay muchos personajes En el meta que se curan Con lo cual está bastante bien Y luego pues bueno La ulti Más de lo mismo Aparte de que elimina Todos los buffos del enemigo También le mete Tres orbes menos de ulti O sea que No vas a tirar la ulti En tu vida ya Y luego pues estaríamos Metiendo weapon disarm Que hace que el enemigo También pega bastante menos El tema de los dupes Como siempre Es muy relevante Este personaje con dupes Es un antes y un después Es realmente espectacular Como estáis viendo por aquí Al principio de la wave Lo que hace es Incrementar el daño recibido Que reciben los enemigos Pero es que aparte Con todos los dupes Lo que hace es incrementar El daño recibido Que reciben los enemigos Y aparte de eso Cuando es atacada Pues también Vas a eliminar La curación que tengan Los enemigos Pasiva de De los enemigos Vaya Esto que hace Eliminar Completamente A la Charmy De verano Al final ya sabéis Que es un personaje Que se basa muchísimo En curar Cuando llega al turno Del aliado Y cura muchísimo Pero si por lo que sea Eres atacado Vas a estar Molestando Vas a estar Inutilizas Completamente a ese personaje O sea se acabó Se acabó Charmy De verano Gracias a los 5 dupes De este personaje Ya no tenéis que tener Cuidado con ese personaje O por lo menos Es mi experiencia Luego hay que testear Muchísimo y demás Pero esto Supuestamente Acaba por completo Con la Charmy De verano Luego pues bueno La otra pasiva También es realmente Espectacular Pero es que Os tenéis que quedar Que con esta Noel pues La tenéis que sacar Si o si Este es el objetivo De la llave Si no vais a tirar Absolutamente nada Siempre os he recomendado Que tiréis primero la casta Y luego si os sobra Tiráis aquí Si no tenéis intención De tirar absolutamente nada Este es el personaje Que tenéis que sacar ¿Por qué? Porque Charmy También es un muy buen Personaje Pero tiene Por así decir Sustitutos La vamos a poder llevar En el equipo Mono Rojo Y la podremos llevar Eventualmente En el equipo De Purn Que aparecerá Junto con Mereo Leona Dentro de unos Cuantos meses Esperemos que Al menos Dos No lo sé Ya iremos viendo Que ya sabéis Que en Global Vamos bastante rápido Pero bueno Es un personaje Muy fuerte Pega una auténtica barbaridad Y una de las cosas Que más me gustan De este personaje Y que más llaman la atención Es tanto su pasiva Como su carta Con lo cual Es un personaje Entre comillas Un poco Pay to win Me gusta bastante La verdad Pero sí que es cierto Que Full Dupe Es como brilla realmente Como estáis viendo por aquí Cuando los Cuando la pasiva La habilidad De este personaje Desaparece Estamos aplicando Burns A todos los enemigos Y al principio De cada turno También estaríamos aplicando Burks constantemente Y ya no solo esto El tema de la carta El tema de la carta Es realmente Determinante también Debido a que su carta También es Excepcionalmente Pay to win Y lo que hace Es que si la tenemos Al tope Nos vamos a curar Todo el rato O sea No es una exageración Nos vamos a curar Cada vez que peguemos Un 100% de nuestra vida Como estáis viendo por aquí O sea Al final Son dos personajes Que con sus cartas Cambian muchísimo Sobre todo Charmy No él por supuesto Con su carta también Es una absoluta barbaridad Y por ello Sumonear A no ser que os compréis El pase Como siempre Que también Puede ser importante Por eso Sumonear Pues tiene su Tiene su importancia Para poder conseguir Estas dos cartas Sobre todo La de Noel Insisto Si no tenéis intención De jugar ciertos equipos En un futuro Pero al final Esta carta de Noel También es una carta Que dupear De hecho incluso Ya lo he comentado Alguna que otra vez Por encima de la carta De Julius Entonces pues bueno Dos muy buenos personajes El resumen es que Este es un personaje Muy ofensivo Que al mismo tiempo Pues molesta bastante Está metiendo debufos Etcétera Y también Nos vamos a poder curar Constantemente Con lo cual es un personaje Ofensivo Y al mismo tiempo Pues se cubre sus debilidades Al no ser tan tanqui Aunque te la pueden Guansiotear A pesar de la pasiva Te la pueden Guansiotear Dos veces Y ya está Entonces Mucho cuidado con eso Pero lo más importante Es Noel Noel también aparte Es un personaje Excesivamente rápido Está por encima De la mayoría De los personajes Del meta Con 112 de velocidad Está al mismo nivel Que la Charlotte Roja Pero lo más importante Es que está por encima De Julius Está por encima De la otra Noel Y sí que es cierto Que no puede adelantar A los titanes No puede adelantar A la Charlotte No puede adelantar A William No puede adelantar A Finral No puede adelantar A Valtos Pero al mismo tiempo Sigue un auténtico Personajazo Nada más gente Resumen Muy rápido Noel es el personaje Que debéis sacar Charmy Si no Habéis tirado Pienso que La podéis dejar Para un futuro Pero en cualquier caso Pues bueno Os puede venir Os puede venir bien también Con lo cual Si por lo que sea Habéis sacado a Noel O habéis sacado a Charmy Recordad que siempre Hay que sacar Al otro personaje De la llave El que no habíamos sacado Nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo Chao 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 ¡Suscríbete al canal!